Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, hoy toca analizar otra pelea de regionales, de esta vez del entrenador Stuart. Y sí, tengo un nuevo gadget en el canal. Próximamente el video del unboxing lo hice por directo por mi canal de Twitch, que tienen abajo en la descripción. Bueno, cuando termine de editarlo y todo, lo voy a subir al canal para que tengan el video también acá y lo puedan ver si se perdieron el directo. Pero bueno, en fin, como ya saben, la temática, ustedes me pasan los videos, yo los analizo y comento más o menos las partidas. Así que vamos al lío porque estos videos que hablan mucho y duran, duran bastante. Así que gracias a todos por quedarse hasta el final y ver todos estos videos de PvP. Muchas gracias y empecemos. Bueno, empezamos Stuart vs. F. Manuel C. M. Y como pueden ver, Stuart tiene el problema de los Xiaomi que tiene unas no sé qué en la pantalla y se bardea un poco, flashea un poco. Pero bueno, no pasa nada. Acá vemos que empezamos con Azumarill vs. Medichamp. Medichamp le tira un puño incremento a Azumarill, que obviamente no va a escudar porque no le hace absolutamente nada. Aunque ese puño dinámico tampoco le hace absolutamente nada a Azumarill. Yo creo que ese Medichamp tuvo que haber salido desde antes. Pero en fin, se quedó para no perder la ventaja del cambio, supongo. Le va a tirar otro Power Up Punch. No le hace nada, absolutamente nada. Le hace el cambiazo rápido. El Stuart muy rápido le cambia a Meganyum. Va a escudar el primer rayo hielo de ese Azumarill. Se escuda. Le va a tirar un Frenzyplant, supongo. Lo farmea un poquito de más. Le tira el primer Frenzyplant. Que llega hasta el Excelente. Le pega, conecta un par de básicos y lo aniquila a Azumarill. Entra el Medichamp, la cual le tira otro Frenzyplant. Que también le va a hacer bastante, bastante daño. Escuda el oponente. Sigue pegándose pegando. Llega a un tercer Frenzyplant. Que llega también hasta el Excelente. Y lo deja ahí Tiritano Rojo. Obviamente Stuart no va a cubrir. Le tira un Ice Punch. No lo mata porque, como recordamos en videos anteriores, Meganyum es un tanque. Y bueno, le tira un Bastion. Lo cual le llega a tirar otro Frenzyplant al señor Bastion. Y entra con Azumarill. Ya él tiene un escudo y tiene todavía tres Pokémon. Usa su último escudito Stuart. Lo sigue formando un poquito. Como ya no tiene escudos, Sebastián es Gigi. Con esa hidrobomba. Pasemos a la segunda pelea. F. Manuel vs. Stuart. Y empieza Azumarill nuevamente contra Forrest 3. Como ya dije, no lo dije, pero lo dije en videos anteriores. Tienen los equipos acá al costadito. Yo ahora actualmente no los tengo. Pero bueno. Empieza, bueno. Cargado de Forrest 3. Contra esa Azumarill. Con lo cual no le hace absolutamente nada. Le va a tirar un Ice Beam. Lo carga hasta el excelente, supongo. Carga, 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 carga. Pum, 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 pum. Le pega el rayo de hielo. Y no conecta porque usa el primer escudito. Ahora Stuart va a no usar otra vez el escudo. Porque Azumarill es un fucking tanque. Lo carga. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Le tira un hidrobomba. Vamos a ver si escuda el oponente o no escuda. Vamos a ver. Y decide escudar y gastar su último escudo. Y estar sin escudos el resto de la pelea. ¿A qué Stuart va a...? ¿A qué va a hacer? Va a escudar. Va a hacer otro Mirror Shot. Está bien. No le hubiera sacado mucho. Pero bueno. Quería asegurarse por si fuera otro ataque. ¿No? Otro cargado. Lo cual Stuart no escuda. Le tiró todos Mirror Shot. El Mirror Shot baja defensa. Por lo que veo. O ataque. No lo sé. No, no, no. No tengo un... No tengo un ferro. Ay, Dios. Este bicho. ¿Cómo se llama? Forest 3. Bueno, como vemos. Azumarill le ganó. A Forest 3. No sé por qué no cambió igual antes el muchacho. Pero bueno. En fin. Carga, le tira otro rayo de hielo. Y lo carga hasta el excelente. No es muy efectivo contra ese Azumarill. Pero ya mucho no podía hacer tampoco que digamos. Entra con Meganium. Lo cual es ataque súper eficaz. Contra ese Azumarill. Ahí se le dio un poquito. Pero no hubo problema. Acá le va a tirar un rayo de hielo. Lo cual Stuart decide no cubrir. Porque es tanque. Es tanque. Es tanque. Lo voy a decir siempre. Le va a tirar un Frenzy Plank. Lo cual lo va a aniquilar a ese Azumarill. Porque no tiene más escudos. Y ya de dos básicos simplemente es un Pum. Chao Azumarill. Entra su último huicho. Que es un Bastiodon. Un Bastiodon que Meganium aguantó muy muy bien. Para poder llegar a un terremoto. Y darle en toda la madre a ese Bastiodon. Y entra con Stunfish. Le tira una bomba a lodo. Y es Shishi para ese Bastiodon. 2-1 para Stuart. Ahora vamos a pasar con la pelea de Chester. Y discúpenme por esos flashes que hace la pantalla. Pero bueno. No se puede hacer absolutamente nada. Hypno vs Mok de Alola. Los ataques de Stuart son súper efectivos. Hace el cambiazo a Bastiodon. Bastiodon y le cambia rápidamente a Meganium. Lo cual no se si es muy buena idea. Si algo bueno. También por el terremoto. Porque no tiene nada tan claro para darle a ese Bastiodon. Decide escudar el primer ataque cargado de Bastiodon. Acá vamos a ver que hace Stuart. Si escuda o no escuda. Decide escudar por medio que sea terremoto. Y efectivamente era terremoto. Así que le sigue pegando. 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 Le carga un nuevo lanzallamas. Y va pa 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 pa. Carga hasta el excelente. Vamos a ver si escuda o no escuda. Decidió escudar también a este muchacho. Y gastar su último escudito en Meganium. Vamos a ver que suele hacer Stuart. Vamos a ver que hace. Si lo escuda o no. No lo escuda. Le tira un earthquake. Y le da a Chau. A tomar por culo ese Bastiodon. Vamos a ver con que entra acá. Supongo que va a entrar con Hypno. Entra con Hypno. Efectivamente ya no tiene escudos. Le da un toque de más para farmar uno más. Y le tira un puño hielo. Que va a ser suficiente para debilitar a ese Meganium. Y ahora entra el segundo Pokémon. O tercero. Vamos a ver a quien mete ahora. Se supongo que va a tirar al Mok. Efectivamente porque tiene energía cargada. Estuvo a registrar el cambio ahí. Pero no llegó a hacer el cambio. Le tira un Dark Purse. No se lo cubre. Pero bueno. Ahí hizo el cambio. Le tiró a un Meganium. Lo cual Meganium contra Mok sin escudos. Es una locura. Porque le tiras un terremoto con Meganium. Y es GG prácticamente. Así que es lo que va a hacer acá Stuart. Pero el oponente le contó muy 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 bien los básicos. Y tuvo que gastar el terremoto en un Probopass. Que no estuvo mal. Ey. Ojo. Ese Probopass fue directamente a morir. Porque a ver. Fue a morir. Acá ya un Frenzy Plant es suficiente para debilitar a ese Mok de Alola. No. No es suficiente. Pero bueno. Con un par de básicos más. Uy. Llegó a tirar otro ataque cargado. Pero bueno. No. No creo que lo derrote. O sí. Vamos a ver. Gunshot. Sí. Súper efectivo. Pum. Chao. Menos mal que tenías ese himno. Porque si no ibas a las carne de cañón. Segunda pelea contra Chester. Empieza con Stunfish. Y él empieza con Meganium. Lo cual acá tiene la desventaja. Por ser Stunfish tipo eléctrico tierra. Es bastante débil a planta. Cambia rápidamente a Altaria. Y él cambia a Probopas. Acá lo tiene bastante. Bastante encerrado. Altaria no le saca absolutamente nada a Probopas. Pero bueno. Siempre se le puede sacar y rascar un poco de vida. Como ven no le hace absolutamente nada a Probopas. Es un ataque. Y ya es Altaria. Ya prácticamente está muerto. O sea. No hay chances que Altaria le gane a Probopas. Pero ni de onda. Está bien que no le saca tanto. Pero. No lo mata de un golpe. Como un rayo hielo por ejemplo. Pero bueno. Le saca bastante energía. Altaria no le saca nada a Probopas. Y bueno. Piña que va. Piña que viene. Le tira otro cargado. Acá vamos a ver qué hace. No escuda evidentemente. Porque ya no tiene sentido escudar un ataque de Probopas. Y vamos a ver a quién le manda. Supongo que va a mandar a Stunfish. Efectivamente. Manda a Stunfish. Para decir tipo. Tierra. Es fuerte contra el Probopas. No escuda el primer Rock Slide. Porque lo aguanta bastante bastante bien. Lo farmea un poquito de más. Y le tira una bomba fango. Se la tira a ese Probopas. Lo cual es un ataque súper efectivo. Que decide no escudar. Así que ambos están con dos escudos. Un Pokémon. Dos Pokémon cada uno. Y entra Meganium. Con un ataque. Que ahí le ganó por prioridad Meganium a Stunfish. Y ahí hace el cambiazo. Pero lamentablemente. Él ya había tocado el cargado. Y lo tiene que tirar. Pero bueno. Acá hace el cambiazo rápidamente. A Hypno. Contra Meganium. Vamos a ver si lo ponete a cambio o no. Creo que no tiene la ventaja del cambio. Me parece que no tiene el timer activado todavía. Creo. No lo vi bien. Le tira un Frenzy Plant. Lo cual decide Stuart no cubrir. Le da un par de bifes con Confusión. Y acá va a tener que escudar sí o sí. Le tira un Frenzy Plant. Obviamente estaba escudando. Le da un par de Chirlos de Confusión. Y SG SM Gagnon. El oponente tiene dos escudos. Pero Stuart tiene cero. Y para nuestra sorpresa. Es el señor Toxicrow. Creo que es muy débil a Confusión. Desgraciadamente. Así que le da un par de Chirlos. A ese Toxic. Y es. Sí. Sí. Es más. No creo que le mate al Hypno. Bueno. Le mata al Hypno. Pero bueno. Lo termina bajando con Stone Fix. Supongo. O pierde. No lo sé. A ver. Me parece que no pierde. Aquí tiene un escudo. Un par de Chirlos. Le tira un Bombafango. El oponente va a escudar. Obviamente. Y un par de Chirlos más. Un par de Chirlos más. Y ya está. GG. Bien. Tercera pelea. Contra Gonza Death. A eso es un. Se llevó a Estubar. 2-1 también. Otra vez. O 3-0. No sé. Pero bueno. La tercera pelea. Obviamente. No la pongo por obvias razones. Hace un video de una hora y media. Hablando. Y no tengo ganas. Tampoco quiero hacer un video tan largo. Pero bueno. Esta pelea se está tardando demasiado en empezar. No sé por qué. Pero hay que rellenar. Y bien. Hay que empezar. Megañon versus Propas. Entonces empezó bastante. Bastante. Bastante bien. No tiene desventaja de ningún tipo. Porque Propas tiene ataques tipo acero. Y tipo piedra. Así que los dos ataques nos le hacen mucho daño a Megañon. Además que Megañon es tanque. No me voy a cansar de decirlo. Le tira un terremoto a ese Propas. A ver si conecta o no conecta. Y efectivamente. Conectó. Le hizo GG a ese Propas. Y entra con su propio Megañon. Le tira un Frenzy Plant. O planta feroz. A ese Megañon. Y ya me cansé de decir Megañon tantas veces en este video. Pero bueno. Es uno de los tops de esta copa. Decide acá. Gastar un escudito. Seguir farmeándolo un poquito de más. Y tirar un Frenzy Plant. Pero no llegó. Y le ganó propiedad. Vamos a ver si decide. No. No escudó. Uy. Pero llegó. Llegó a tirar el Frenzy Plant igual. Por más que no haya escudado. Le quedó en un PS de vida. Y le terminó gastando un escudo al final. Muy bien ahí. Muy bien. Sabiendo los ataques que hace cada Pokémon. Le tira a Hypno. Decide no escudar acá. Porque también es un Frenzy Plant. Y no le vas a hacer tanto daño a Hypno. Porque también Hypno es bastante, bastante canque. Acá hace un cambiazo rápido a Stumpfix. Lo cual es un Pokémon bastante. Bastante counter de Azumarril. Por el tema de que tiene chispazo. Aunque sí tenés que tener cuidado con un Rayo Hielo. Porque al ser tipo Tierra te destroza. Así que bueno. Evidentemente no sé si no lo sabía o qué. Pero le tira un Play Road a Karantonia. A ese Stumpfix. Lo cual no debía haber sido eso. Porque le gastó de más energía. Pero en fin. Le tira otro chispazo a Meganium. Pum. Le gasta su último escudito. Y aquí le tira un ataque cargado. Que supongo que es Frenzy Plant para Stumpfix. Le hace bastante, bastante daño. Pero él tenía un rayo, un puño Hielo cargado para tirarle a ese Meganium. Y es Shishi. Primera pelea ganada por Stuart. Segunda pelea. Asumarril versus Asumarril. Uy. Pelea de tanques. Pelea interminable. Vamos a ver quién cede la ventaja de cambio o no. Él llegó a un Rayo Hielo primero. ¿Puede ser? No. Un Play Road llegó. Ok. Un Play Road. Le tira un Hidrobomba a ese Asumarril. En ninguno de los dos se va a escudar seguramente. El que muera primero muere. Y le tira otro Play Road. Otro más. Y le tira otra Hidrobomba a Stuart. Pum, 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 pum. La carga está el excelente. Le pega y no es very effective. Y ahí quiere cambiar o no cambia. Le tira a... Quiso llevar un Ice Beam pero no llegó. Acaba de dejar morir a ese Asumarril de él. Y le va a tirar, vamos a ver si tira a Stunfish o le tira a Altaria. No lo sabemos. Le tira a Altaria. Para poder después encerrar el siguiente Pokémon, supongo. Va a usar obviamente un escudido acá. Porque el Play Road o el Rayo Hielo lo destroza a Asumarril. Ahí lo farmé un poquito de más para tener un poco más de energía. Porque si no Asumarril iba a llegar a otro Rayo Hielo. Y eso iba a ser muy mal para Stuart. Lo cual acá es muy malo porque lo tuvo que gastar igual el escudo. Asumarril es muy, muy tanque. Gastó sus dos escudos ya. Ambos sin escudo. Dos Pokémon cada uno. Altaria que hace full vida. Otra Altaria. O sea, otro Mirror Match. Vamos a ver quién gana en este Mirror Match. Ahí la de ganarla tiene el oponente. Por el hecho de que, bueno, tenía menos, más vida que Stuart, ¿no? Entonces, bueno, acá le tira un excelente Discharge a Meganion. Y no, no, no conecta para nada. Le tira otro, otro, otro Discharge. Y pum. Le pega, pero no le saca absolutamente nada. Porque es tanque, es tanque. Le pega, le pega más, 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 más. Le pega otro chipazo más. Carga muy rápido este muchacho. Carga muy rápido. Pero un Frenzy Plat es suficiente para derrotarlo. Cuestión, que acá entra Altaria contra Meganion. Y no es Very Effective. Pero le tira a su propio Altaria y a GG para Stuart la primera batalla. O segunda. Momento que... Momento, ¿eh? Bueno, y acá estamos nuevamente contra la última pelea contra Gonza. Bet. Que, bueno, disculpen por ese corte. Pero me había olvidado de poner la tercera pelea. Y acá estamos, Bastiodon versus Probopass. Dos peleas de tanques que la verdad que es una pelea bastante, bastante pareja. Están ahí los dos. Se sacan más o menos poco. Pero, bueno, Bastiodon carga más, más, más lento que Probopass. Pero, bueno, están, están ahí, ¿no? Son los dos unos, unos tanques. Cargado que va, cargado que viene. El Larigón le tira un Thunderbolt. Bastiodon le responde con un lanzallamas. Además, lo que sí, los básicos de Bastiodon hacen mucho más daño que los básicos de Probopass. Eso sí. Por eso la pelea está tan igualada. Lo que le falta a uno lo tiene el otro y así, ¿no? Pero, bueno, acá vamos a ver que tampoco escuda ninguno. Los dos escudó. Y a lo último, a lo último, a lo último le hace el cambiazo a Azumarill para que gaste la energía de Bastiodon. Pero ahí lo encerró ya con el Meganium. Le va a tener un Rayo de Hielo, lo cual va a escudar. Bueno, un Rayo de Hielo o un Play Road. No sé por qué tira Play Road. Pero, bueno, le tira un Frenzy Plant. Este muchacho le tira a Azumarill y le hace GG. Azumarill le dijo, chao, adiós. Nos vimos. A tu casa, perro. Le dijo. Le va a tener un Frenzy Plant a ese otro Meganium. Como pueden ver, hay muchos Meganium en esta copa. Acá deciden no escudar porque ni terremoto de Frenzy Plant le hace mucho daño. Lo cual ahí tiene más o menos la ventaja, entre comillas. Porque tiene más energía. Pero, bueno, cuestión que le va a terminar ganando el otro Meganium si sigue así. Aparte, además que escudo, hace el cambiazo rápido al Bastiodon para que coma el ataque cargado de ese Frenzy Plant. Y gaste toda su hermosa energía. Y él pueda entrar con... Quiso hacer el cambio ahí. Se ve que quería tirar el cargado. Quiso hacer eso y no le salió. Le tira un excelente a Azumarill. Ya no tiene escudos el muchacho este. Recuerden que tiene a Azumarill atrás. Pero, bueno. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Escuda para que no le entre el daño del Frenzy Plant. Y lo único que tiene que hacer acá es llegar al rayo hielo. Y es Shishi para el muchacho del oponente. Que no me acuerdo su nombre. Pero, bueno. Cuarta match contra Apio Mann. Hypno vs Hypno. Una pelea bastante curiosa. No se hacen mucho daño ninguno de los dos. Cargan lento los dos. Le va a tirar un Shadow Ball primero. Parece que tuvo la probidad. O el otro no quiso tocar. Entró, conectó la Shadow Ball bastante bien. Acá vamos a ver que hace Stuart. No, escuda. Le tira un Shadow Ball. Tampoco. Están los dos ahí nomás. Le va a tirar un puño hielo. Pum, 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 pum. Puño hielo. Escuda. Escuda el muchacho. Vamos a ver que hace Stuart en este momento. También escuda. O sea, están haciendo exactamente lo mismo los dos. A ver quién no quiere ceder la prioridad de cambio. Nadie quiere ceder la prioridad de cambio. Y el otro tiene un peso más de vida. O es un poquitín mejor. Para esto sirven los Mirror Match, muchachos. Es para solamente el ranking de PvP. Quiero decir que es lo único que sirve. Porque después tenés un ranking, no sé, 700. Y te rinde igual que un ranking 3. Es muy probable. Pero bueno, los Mirror Match se nota mucho la diferencia de un ranking 1 a un ranking 100, por ejemplo. Se nota muchísimo. Bueno, acá. Otra Mirror Match. Azumarill contra Azumarill. Son tanques los dos. Se van a estar dando muchísimo, muchísimo amor. Los dos tienen hidrobomba y rayo hielo, aparentemente. Se tiran. Puras hidrobombas. Puras hidrobombas en la cara. Se pegan, se pegan, se pegan con burbujitas. Y no se escuda ninguno de los dos. Ambos tienen un escudo. No se escuda, no se escuda. Se pega, se pega, se pega, se pega. Llegan al rayo hielo. Vamos a ver si escuda o no escuda el oponente. No escudó, pero él va a llegar. Va a llegar otro rayo hielo, efectivamente. Y acá va a no escudar. Porque tiene que guardar el último juguito para el último Pokémon. Que era Meganium. Meganium contra Altaria. Meganium contra Altaria. Que acá ya no tiene... Uy, hay un poquito de lag hoy, eh. Un poquitín de lag. Eso para mí es rematch. Pero bueno. Me dijo Stubar que tuvo unos problemas. Pero igual esa pelea ya estaba más que perdida. No tenía chances de ganar. Segunda pelea contra Apioman. Y vamos que carga. Vamos que carga el señor de Antifaz. Azumarril versus Azumarril. Otra vez, otra pelea de Azumarril. Que se reparten amor con burbujitas. Muchas burbujitas. Se pegan, se pegan, se pegan, se pegan. Se pegan. Le tira un hirvospam. Pero el otro oponente. El Apioman este. Tiene más prioridad de ataque que el señor Stuart. Y se pegan, se pegan, se pegan, se pegan. Se pegan, se dan amor. Se dan mucho amor. Y bueno. Bueno, ya sabemos cómo termina esta pelea. Uno de los dos Azumarril va a caer. Vamos a ver cuál cabe primero. En la anterior cayó el de Stuart. Así que le tira otra hidrobomba. Y él le va a tirar otra hidrobomba. Vamos a ver si escuda el muchacho o no escuda. Y pum, no escuda. Pero bueno, ya sabemos que acá el de Stuart tiene un poquitito mejor. Le hace la misma estrategia de tirarle otro rayo hierro. Lo cual tampoco lo va a matar. Escudó. Va a hacer un escudo. Necesita que se sumarren con vida. Y él también escudó. Muy bien. Escudo por escudo. Le va a tirar un rayo hielo. Pero el otro tiene la prioridad. Porque debe tener más ataques que este Azumarril. Y decide dejar morir a ese Azumarril Stuart. Y entra con Meganyum para farmearlo un poquitito. Y que el otro entre con Altaria. Lo cual acá hace el cambiazo al Bastidion. O Bastiodon. Y entra Meganyum. Lo cual es un counter, como ya dijimos, bastante fuerte. Contra Bastiodon. Por el tema que tiene terremoto. Lo único que tiene que hacer Stuart es protegerse del terremoto. Porque si no lo aniquila. Y lo cual acá lo baiteó muy, pero muy sabroso. Le va a tirar ahora. Seguramente le va a tirar el ataque cargado del terremoto. Y sí. Entró el terremoto. Lo dejó en un chin de vida. Y no pudo, no pudo, no pudo llegar Stuart a otro. Las llamas. Le entra con Altaria. Y es un GG para Stuart. Lamentablemente. Aunque aún hubo un poquito de lag. Pero bueno. Acá, bueno. Pasamos a la quinta ronda. A Azumarril contra Meganyum. El nombre de este muchacho no lo sé ahora en este momento. Porque no estaba el nombre ahí. Pero bueno. Lo están viendo ahí en pantalla seguramente. Empiezan Azumarril. Meganyum contra Meganyum. El oponente cambia a Scrafty para cambiar justamente. Y él se queda con Meganyum. Si no es mal. Capaz es mal, no lo sé. Le tira una bomba ácida para bajar la defensa. Y es un GG a ese Meganyum. Pero entra Azumarril para destrozar a ese Scrafty. Lo cual resiste todos sus ataques de menos ese. Aunque ese no saca nada. Solamente un ataque de stats. Para bajar stats. O subir. Bueno, bajar stats en este caso. Pero subir stats son los propios. Me entienden, ¿no? Me entienden. Bueno, Azumarril le termina bajando a Scrafty. Pero lo dejó muy, muy, muy tocado. Acá cambia rápidamente a Stunfish. Lo cual va a escudar. Porque sí. Porque tiene que escudar. Tira Meganyum. Y lamentablemente. Acá creo que no tiene nada que hacer. Ya Stuart creo que es un GG. Lamentablemente. No veo muchas ganas de... No veo mucha onda de ganar esta batalla. Pero bueno. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace. Por eso estamos casteando la pelea. Escudó. El otro Frenzy Plan. Le va a tirar otro Discharge. A ese Meganyum. Y hace un cambiazo rápido. A Azumarril. Para debilitarlo con un rayo hielo. O que le gaste el escudo. Pero tenía otro rayo hielo preparado. Lo cual es muy, muy, muy bueno. Para sacar un poquito de energía. A ese Azumarril. Vamos a ver si llega a otro. Y efectivamente. Llegó a otro. Lo cual yo tenía pensado que esta pelea no se iba a poder ganar. Pero ahora la estoy viendo de otro color. Porque tiene Stunfish. Y no llegó lamentablemente. No llegaba a un Discharge. Yo pensé que tenía energía guardada. Pero no. Si tenía energía guardada. Ganaba. Ah. Fenix. Fenix. Este es el campeón. De la copa. Bastiodon versus Stunfish. Lo cual. Stuart tiene toda la ventaja. Porque tiene Mood Bomb. De cargado. Justamente. Y le saca mucho, mucho daño al Bastiodon. Lo ven. Le sacan. Le saca mucho. Bueno. Le va a cargar otro ataque de cargador. Lo carga hasta el excelente. Lo cual no escudó el oponente. Bastante, bastante curioso. Creo que no quería perder la prioridad del cambio. Eso es mucho, muy importante muchachos. Es mucho. Es muy importante. Le va a tirar otro Discharge. Total. Acá Stunfish ya hizo su cometido. De lo cual fue bajar el Bastiodon. Así que no creo que tenga que seguir en la lucha. El Stunfish. Le sacó muchísima energía. Igual es el Megañon. Le sacó mucha. Puro chispazo. Le sacó mucha, mucha, mucha energía. Ahí es el cambiazo. Y lo encierra. Muy, muy, muy. Muy bien. Lo encierra a ese. A eso Meryl. Va a usar su primer escudo. Stuart. Y le va a tirar un lindo y hermoso Frenzy Plant. A ese a su marre. Lo cual escuda evidentemente. Le va a tirar un segundo Frenzy Plant. Vamos a ver si escuda o no escuda. Y escudo. Se gastó su último escudito. Vamos a ver si Stuart se escuda acá o no escuda. Y decide escudar para cargar, aguantar ese Ice Beam. Acá hace el cambiazo. Y le tiró un ataque cargado. Lo cual a Megañon lo va a resistir bastante, bastante bien. Y ahí, ahí estoy en la duda. Me parece que aguanta para tirar otro cargado. Efectivamente. Aguantó. Y le pega. No es muy efectivo, pero es suficiente para derrotarlo. Y acá llega justito, justito. Llega a un Frenzy Plant más. Y es GG a ese a su marre. Tercera pelea contra Fenix. La definitiva. Hypno versus Megañon. Megañon tiene que salir cagando de ahí. Porque es bastante débil a confusión. Pero bueno, evidentemente acá se quedó. Porque Megañon es un tanque. Gastó escudo. Al menos. El himno. Vamos a ver qué hace Stuart. Escudó. Efectivamente. Le va a tirar otro Frenzy Plant. A ese himno. Que igual le saca bastante vida. Le saca bastante vida. No lo llega a matar, pero le saca bastante. Y acá vamos a ver qué hace. Si escuda o no escuda. Yo supongo que escudó. Escudó bien. Se quedó sin escudos de Stuart. Y el oponente tiene un escudito. Necesita bajar ese himno. Por lo que veo, sí o sí. Y escudó el muchacho. Pero lo terminó bajando a básicos. Así que ahí. No sé si fue un escudo muy bien utilizado. La verdad. Bueno. Le va a tirar Megañon. Le va a tirar otro Frenzy Plant. A su otro Megañon. Estoy cansado de decir Megañon ya. Vamos a decirle la señora Flor. Bueno. Himno versus la señora Flor. Le tira una Frenzy Plant a ese himno. Le va a tirar otro ataque cargado. Lo cual pum. Le pega. Y quedó en un chin de vida. Pero no llegó a tirar el puño hielo. Pero no iba a hacer mucho daño. Pero haberle pegado hubiera sido la diferencia seguramente. Y bueno. Para finalizar. Azumarril versus Azumarril. Una pelea bastante normal ya. De esta copa. Yo estoy un poco podrido ya de esta copa sinceramente. Pero bueno. Siempre es bueno ver peleas nuevas. Y aprender de las peleas. Eso es mucho muy importante muchachos. Vean muchas peleas. Y aprendan de eso. Eso lo va a hacer unos buenos entrenadores. Y obviamente practicar mucho. 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 Eso también lo va a hacer muy buenos entrenadores. Yo en lo particular no practico mucho. Porque cuarentena y todo que se yo. Estoy como medio. Estoy jugando a otras cosas. De hecho. En Twitch. Bueno. Ahí terminaron. Y perdió. Perdió Koso. Perdió Stuart. Pero bueno. Lamentablemente. Acá vemos la última batalla. Contra Alex. Decía. Puede ser. Contra Alex. Bueno. Bastión versus. Ibno. Y acá no sé quién tiene la ventaja sinceramente. Porque Ibno con los ataques no le saca mucho. Por más que tenga puño fuego. Y ni con bola sombra le saca mucho. Pero. Acá Stuart parece que quiere hacer el cambio. Igual le saca bastante. Con los confusiones le saca bastante al Bastión. Pero. Pero bueno. Bien. Bien. Copado. Bien. Siguen pegando. Siguen pegando. Siguen pegando. Qué sé yo. Y acá no va a escudar. Porque Bastión es un tanque. Es muy tanque Bastión. Es muy 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 tanque. Por más que le tiene una bola sombra en la cara. Hace la banca como un campeón. Acá ya tiene preparado un ataque cargado. Para lo que entre. O guardarlo. No sé qué va a hacer. Vamos a ver qué entra primero. Entró un. Wishcash. Wishcash. Entró Wishcash. Le va a tirar una. Roca afilada. Pero bueno. Como saben. Wishcash es también. Súper. Súper tanky. Súper spammer. Y súper todo. Le va a tirar otra roca afilada. Lo cual. También le va a hacer un poco de daño. No le va a hacer tanto. Pero le va a hacer daño. Lo dejó en amarillo. Bien. Solo Bastión. Se bajó. Un himno. Y dejó la mitad de vida. De un Wishcash. Así que bastante. Bastante bien. Acá hizo el cambiazo. A Megañon. Y después le hizo. Cambiazo rápidamente. A Stunfish. Para ese Skarmory. Lo cual hizo muy bien. Lo encerró. Muy precioso. A ese Skarmory. Ya no tiene. No tiene chance. No sé cuánto aguanta. Un ataque aéreo. De Skarmory. Sinceramente. Stunfish. Y. Bueno. No es muy efectivo. Así que lo aguanta. Muy muy bien. Yo. Tengo un Stunfish. Pero no lo tengo para PvP. Así que no. No sé los stats. De este bicho. Bueno. Le va a tirar otro. Chispazo a ese Skarmory. Lo cual es un ataque. Muy 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 efectivo. Le hace bastante. Bastante daño. Le hace bastante. Bastante tanque. Por lo que estoy viendo. Stunfish. Y. Muy bueno. Bastante spammer. Bastante spammer. Le hace gastar su último. Escudito. Hace el cambiazo. Y quiso cambiar. Pero no llegó a cambiar. Y va a tener que usar acá un escudo. O no. Uso un escudito. Perfecto. Una Wood Bomb. Y le cambia rápidamente. A Megañon. Para tirarle un Frenzy Plat. En toda la cara. A ese Whishcash. Que lo va a destrozar. Si es que no escuda. Y pum. No escudó. Porque no tenía escudos. Claramente. No escudó por eso. Y acá todavía. Stuart tiene un escudito. Que lo va a ocupar acá. Para poder bajar a ese. Skarmory tranquilamente. Y listo. GG. Alex. Segunda pelea. Me parece que es la segunda pelea. Creo que ya termina. Esta es la. No. Quedan dos más. Esta y una más. Bastionon versus Whishcash. Le hace el cambiazo rápido. A Hypno. Y le tira a. Nytles a Lola. Le va a tirar una bola sombra. Una hermosa y jugosa bola sombra. Si le entra va a hacer GG a ese Nytles. Pero no. Escudó. Le sigue pegando con confusión. Y esos encantos pegan que dan gusto. Le va a tirar otra bola sombra. A Nytles. Vamos a ver si escuda o no escuda. Acá va el muchacho. Y pum. Escudo. Gastó su último escudo. Y Stuart creo que todavía tiene los dos escudos. Efectivamente. Tiene los dos escudos. Y mata. Mata el Hypno. Y vamos a ver que es lo que tira acá. Vamos a ver que es lo que tira acá. Tiró a Bastionon. Bien. Que aguanta los encantos como un campeón. Porque es un encanto. Bueno. Chiste malo. Bien. Sin escudos. Dos Pokémon. Whiskash. Escuda. Cambia rápidamente a Azumarill. Él cambia rápidamente a Skarmory. Lo cual acá. Bueno. Ya sabemos cómo es esto. Azumarill es un huevo de mierda. Un huevo de mierda súper tanque. Lo cual se aguanta lo que venga. Menos planta. Y veneno. Veneno lo destroza a Azumarill. Pero Skarmory no le hace tanto daño. Como pueden ver. No le hace tanto daño. Así que es un buen contra Azumarill hacia Skarmory. Vamos a ver si escuda cae y gasta su último escudito. Efectivamente. Gasta su último escudito. Y lo baja a básicos. Stuart tiene dos Pokémon. Y el oponente tiene uno solo. Igual que tiene Whiskash. Y Whiskash. ¿Sabes por qué es Whiskash? Es muy tanque. Entonces. ¿Qué va a pasar en esta pelea? Yo la veo que la tiene ganada Stuart. Sinceramente. Así que sí. La tiene ganada Stuart. La tercera pelea. No la voy a poner. Por obvias razones. Acá estaba la última pelea. Como vos sabés. La tenía al final. No sé por qué la tenía al final. Pero bueno. En fin. Ahí estaba la última pelea. Yo pensé que esta la ganaba la oponente. Y la tercera era el desempate. Pero no. Efectivamente. No muchachos. Pero bueno. Esto fue el regional de Stuart. Yo siempre digo lo mismo. Si quieren. Que les castee sus peleas. Sus torneos. O lo que sea. Si ganaron. Que se yo. Un 5-1. Un 4-1. Un 6-0. No sé. Lo que quieran. Si quieren que lo castee. Me lo dejen abajo en los comentarios. Igual abajo está mi Instagram. Está mi Twitter. Me pueden hablar por Twitter. Y ahí. Me pueden pasar el link del video de YouTube. O lo que sea. Hablamos por ahí. Y me pasan sus videos. Y yo se los castee con mucho gusto. Si les gustan mis casteeos. Estoy empezando. Así que me tiro varias. Varias. Manqueadas. Manqueadas. También hablando. Pero bueno. En fin. Ya saben. Me siguen en Twitter. Que está todo abajo en la descripción. Instagram. Red. Bueno. Está todo ahí. Y el Twitch. Muy importante Twitch. Porque hago directos de lunes a jueves. A partir de las 10 de la noche. Que ahora de hecho en 5 minutos. Tengo que ir a Twitch. Hacer un directo. Y estoy grabando un video. Pero en fin. Bueno. En Twitch están todos los horarios. Y todo. De lo que grabo. Y lo que streameo. En directo. ¿No? Está todo ahí. Así que dénse una vuelta por mi canal. Si quieren. Y yo soy Eshi. Un like. Se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.